¡Suscríbete al canal! A los aldeanos les voy a quitar todo lo que tienen, menos el trigo, las semillas que sigan creciendo, que se me da igual Pero las zanahorias se las voy a coger, voy a coger primero los árboles, pero estos, los robles, porque esa madera no me gusta Y yo creo que vamos a intentar hacer la casa, no, porque no tengo lo que quiero, pero la base de la casa sí Y debería comer ya porque no me hace mucha gracia que me baje tan rápido lo de la comida Así que de momento vamos a talar estos árboles, voy a ver, no hay más, no Vale, hay caballos, no voy a usar los caballos porque no me molan mucho Ya que van a lo loco y puedes caer en cualquier sitio, así que estos caballos de momento no los voy a coger Y lo que sí que voy a coger son estas zanahorias, vale, las voy a coger todas y aquí también Vale, son dos, bueno, sí, paso, les voy a coger todo, que replanten ellos lo que quieran, como veis ya están replantando Así que, que vayan replantando, genial, tenemos zanahorias, vamos a comer Y, 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 vale, voy a ir a por las cañas de azúcar, porque si no se me va a olvidar Así que ya dejo escogidas esas cañas de azúcar y si veo algún árbol, pues lo talo Eh, sigo sin saber dónde narices hacer la casa Eh, hombre, hay muchas setas, así que, si ando jorobado de comida, siempre puedo, siempre puedo hacerme la sopa de champiñones Vale, vamos a coger esto, genial Vamos a talar también los que veamos, los robles que veamos Ahora mismo, al volver, pues miraré a ver si ha caído saplings para replantarlo Eh, vale, por aquí hay más O sea, mejor Me gustaría encontrar, eh, sandías Vale, o, bueno, va a ser más fácil ir a una mina, no Me doy cuenta, si no, o sea, las sandías en la 1.8 salían O sea, antes sé que no, juraría que no Pero bueno, si no, siempre tenemos la posibilidad de encontrarlas en En las minas, en, bueno, minas, sí En los cofres que hay Joder, no me salen Con los mobs, o sea, los spawnes de esqueletos y de mobs y todo esto Vale, yo creo que ya vamos a volver Y lo que voy a hacer va a ser Hacerme, si pone, ir haciéndome la casa, no Porque no tengo madera suficiente, seguramente Pero hacerme una especie de pasarela hacia ahí, hacia allá O hacia, no sé hacia dónde Yo creo que hacia acá O no Sí, venga Me voy a hacer la pasarela, pues Hacia Por aquí, ¿vale? A ver si no se hace de noche Se está haciendo Vale Se va a hacer de noche No dentro de mucho, así que vamos a ver si nos damos prisa Y ponemos por aquí Madre mía, que estoy liando Eso fuera Esto fuera Y vamos a poner por aquí una especie de pasarela Todo esto ya lo decoraré más adelante Cuando tenga materiales suficientes Pero ahora lo que quiero hacer es dejar hecho esto Vale, no sé hasta dónde me voy a meter Pero quiero dejar hecho esto Así que cuando se haga de noche Pues nos metemos en la mina y seguimos picando Sobre todo, lo que quiero picar es el oro Que había Vale, yo creo que así está bien Y a ver si hay lapis lazuli Vale, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah, bueno Iba a decir Por si me matan A ver si hacer una cama Por si me matan Pero si me matan se acaba la serie Así que me da un poco igual Vamos a ver 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 3, 4, 5 6, 7 Y se está haciendo de noche Así que paso No me la quiero jugar Paso, vámonos a la mina Y seguimos picando Creo que te... Ah, bueno, no pasa nada Vámonos rápidamente aquí a la mina Me iba a lanzar ya directamente Madre mía Vale, por aquí Perfecto, vámonos Por cierto, esto Vamos a iluminar un poco mejor Por si acaso Vale, vamos a coger esto Vamos a comer Y nos vamos a pasar Pues básicamente Toda la noche aquí dentro A ver si encontramos algo Ah, por cierto Me voy a hacer Un... Un cubo Sí, venga El cubo es para la lava Pero... Me voy a hacer O sea, me quiero hacer Importar al... Al nether Pronto Pero aquí abajo Creo que no lo voy a hacer Lo voy a subir Entonces Estar subiendo y bajando El lava Pues... Es un poco aburrido Pero bueno Vale, voy a ir cogiendo carbón Porque tampoco tengo mucho O sí Bueno Tengo pero no es mucho Así que vamos a coger carbón Y voy a ir cogiendo Todo lo que encuentres Pero... Voy a mirar Vale No hay ningún mob Genial Y nada Pues a picar todo el rato Si... No sé si Mirarme Es que no lo sé No sé si mirar toda la cueva O sea... Eh... O como decirlo Registrar Proyeccionar así toda la cueva Para ver si hay diamante Sobre todo Porque ahorro ya sabemos que hay O simplemente seguir con Con lo que estaba haciendo ahí Con los túneles que estaba haciendo Para conseguir diamante Aunque... En el segundo episodio Tampoco creo que encuentre diamante Sobre que me lo encuentro O me lo encontraré Cuando no quiera el diamante Cuando no lo esté buscando Vale Yo creo que así Está bien De momento no quiero más Lo que sí que voy a hacer Va a ser aquí poner la antorcha Me voy a cambiar Esto Y nada Vamos a coger la redstone Vale Justo debajo hay Hierro Genial La redstone De momento No la voy a utilizar Pero ya Dije en la episodio anterior Que si tuviese Si tengo muchos materiales Y fuese bien equipado O sea más adelante Me gustaría hacer bastantes granjas Entre ellas La de hierro Que nunca la he hecho Aunque me puedo morir del asco Y me masen Estando en ultra hardcore Pero bueno Y otra que quiero hacer Es la de slime Para no tener que andar Bueno Tengo Tengo al lado un Vale Tengo al lado un Un pantano Así que los slime Tampoco deberían ser problema Pero bueno Por si acaso no salen Si encuentro un chunk de slimes Pues eso Hacerme una trampa Una granja de slimes Y cosillas así Bueno De momento Tengo mucho oro Pero me vendría mejor Tener Sandías Porque Aprovecharía el oro Mucho mejor Porque si no Tengo que coger las manzanas Que me las he gastado No, tengo dos Tendría que coger manzanas Y Y hacerme Hacerme las manzanas doradas Que me gastan ocho de oro Entonces No se que hacer Vale Voy a iluminar por ahí eso Eso por ahí Vamos a coger este oro Madre mía Que de oro tengo Vale Vamos a iluminar esto Que no me fío mucho Ahí hay oro Así que me va a tocar bajar Tengo que tener cuidado Como me tire Vale Es que estoy acostumbrado A tirarme Entonces Me voy a quedar tirando Ya lo veréis Me voy a quitar un montón de vida Pero bueno De momento Así Vale Lo primero que voy a hacer Va a ser iluminar todo Porque si no La puedo liar bastante Así que vamos a iluminar esto Vale 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 Yo creo que está aquí Así que vamos a coger La redstone sobre todo O sea Ya os he dicho Que ahora no la voy a utilizar Pero más adelante Seguramente sí O seguramente no Ya os lo digo Que la voy a utilizar Eh ¿Qué más? Creo que ahí he visto redstone Que tampoco Pocos así Cogerla Bueno Esta la cojo Ah Lo que podría hacer Es Coger agua Mejor Porque si me caigo Y Sí A ver Vale Está Joder Madre Yo quiero el agua Por si me caigo Y Tengo suerte De Tener el cubo a mano Puedo evitarme El daño por caída Entonces Tener a mano Un cubo de agua Está bastante bien Pero Es bastante complicado El utilizar Bueno Complicado no Pero si te estás cayendo Y darte cuenta Del cubo de agua Y todo eso Pues es bastante complicado Madre mía Cuanto hierro Tenemos Cuanto tenemos 15 Madre mía Tampoco sé para qué Quiero tanto hierro Ahora Seguramente Después me falte Porque querré hacer Un montón de tolvas Y no tendré Vale Momento Vale Tengo que tener cuidado También de picar A estas alturas Así Por si me sale lava Aunque lo bueno De la lava aquí Que va bastante lenta Así que bien Vamos a coger Todo lo que hay Y es que quiero diamantes Porque hierro Tampoco quiero tanto Oro Ya tengo Tengo para dos manzanas doradas O para un montón de Lápiz azul Esto sí lo quiero Esto sí Me viene genial O para un montón de Pociones de salud Si tuviese Si tuviese sandías No sé qué acaba de pasar Ah Tengo ya todo petado Vale Eso fuera Y Vamos a ir por aquí No me la quiero jugar Vamos a ir por aquí Vale Pues no hay nada Bueno Vamos a subir Y vamos a seguir Y vamos a seguir Con las pasarelas Bueno las pasarelas Los túneles Que estamos haciendo Para ver si encuentro diamante Que por cierto No sé por dónde he bajado Por aquí Vale Eh No sé Me he perdido Por aquí no es verdad No Porque por aquí vine Que esto no tenía salida Así que es por aquí Vale Pues nada A seguir con los túneles A ver si encontramos diamantes Y luego ya salir Y hacer Todo igual Ah Por aquí no he mirado Por aquí no he mirado Vale Ya te apare esto Y Paso O sea Quiero pasar ya No voy a esperar A que se quede todo esto Vale Más oro Joder Que de oro Lava No hay diamantes Así que me llevo el oro Y hacemos las Hacemos los túneles Por cierto Si me queréis poner Retos Me los podéis decir En los comentarios Vale Así Se haría un poco Más entretenida La serie Vale Vamos para allá Voy a Yo creo que voy a Mirar toda la cueva Todo lo que hay en la cueva Y Luego ya Volvemos a los túneles O no Porque parece que es Bastante grande Me voy a perder Luego no voy a salir De aquí No voy a saber salir de aquí Así que Me voy a perder Ya veréis Vamos a hacernos Un stack más Un stack Bueno sí Un stack Medio stack más Más hierro Joder ¿Y esto qué es? Hombre Si encontrarse diamantes Y tener que hacer túneles Pues mejor Porque es un rollo Lo de los túneles Pero Bueno También es efectivo Tampoco es muy efectivo Pero la verdad Es que es Muy aburrido Al hacer los túneles O sea que si me los encontrase Pues mejor Tampoco sé para que Vale Los diamantes Sí Sí sé para que los quiero Quiero Uno Con uno Con uno me bastaría Porque Me podría hacer la mesa Encant... Sí o no Necesito dos ¿Verdad? Sí Necesito dos Para la mesa Encantamientos Así que con dos Me bastaría Vamos a poner esto Por aquí Y vamos a seguir Voy a Quitar esto Vamos a picar De momento el hierro Que tenemos Casi un stack ¿No? Bueno sí Casi medio stack No un stack Vale Yo creo que a partir Del siguiente episodio Como es demasiado Aburrido El estar Aquí picando Voy a salir Nos empezaremos A hacer la casa Lo malo es O sea Necesitaría Lana Sobre todo Para evitar las noches Para hacerme una cama Y evitar las noches Porque también puedo salir Bueno no Paso Paso de salir a cazar Porque me mataría enseguida Vamos por aquí Lo que está dejando la lava Vamos a ver Que hay por aquí Por aquí es por donde hemos Vale Pues nada Vamos a los túneles Y bueno A ver si se vuelven Porque me acabo de perder Vamos a ver si vuelvo Lo primero A ver Por aquí no Por aquí abajo Sí Vale Madre mía Eh Por donde es Pues ni idea Vamos a seguir por aquí Vamos a iluminar esto Por aquí Si no lo hago bien Si no lo hago bien Porque me Me puedo morir Al hacer El portal al nether Con la lava Me puedo morir Porque si Un poco Cateto Pero bueno Nos podemos arriesgar Así no gastar Así no gastamos Tres diamantes Para un pico de diamante Porque el pico de diamante Yo creo que Todos lo utilizamos Para lo mismo O sea Cogemos el pico de diamante Nos ponemos a picar obsidiana Y casi no lo volvemos a utilizar Bueno Si se encanta Y todo eso Eso sí Si es una serie así Un pelín rápida Pues no se suele volver a utilizar O al menos yo Así que vamos a seguir A ver si encontramos Al menos dos Por favor Vamos a iluminar por aquí esto Madre mía Vale Si la Tiene que saber la trece No sé por qué Me ha dado La impresión esa Pero bueno Ahora también lo que puedo hacer Es parar el vídeo Y seguir hacia adelante Hasta que encuentre diamantes O bueno Seguir hacia adelante no Porque me puedo morir del asco Volver hacia atrás Y hacer más túneles A ver si encontrase Diamante Porque es que si no Es que quiero avanzar Bastante rápido En la serie Ya tenemos un montón de hierro Eso es Bueno Pero Necesito dos Al menos dos diamantes Para seguir avanzando Porque podríamos encantarnos Cosas Quiero hacer bastantes cosillas Como ya os he dicho Pero Es que necesito también Muchas cosas Y yo creo que es mejor Estar Estos dos primeros episodios Aquí en En la mina Picando y muriéndonos Del asco Y luego Porque además vosotros Yo no lo puedo saltar Pero vosotros Simplemente este vídeo No lo veis Y ya está Pero yo prefiero estar así Dos o tres episodios Muriéndome del asco Aquí en la mina Picando Consiguiendo materiales Y luego no volver a A pisar una mina En mucho tiempo Pero me da Que Voy a tener que hacer Bueno Voy a subir Vale Así se me basta La comida muy rápidamente Pero Llego antes Vale Pues nada Vamos a subir Voy a hacerme La casa Vale Voy a empezar a hacer Voy a empezar a dejar piedra Cocinándose Voy a dejar también Cocinándose El oro El hierro Así que me voy a hacer Más Más hornos Y me voy a haber cogido Lava también Para picar O sea Para picar Para quemar Un stack de piedra Es de día No sé Ahora miramos Ahora miramos De momento me voy a hacer Vale Dos hornos más Me falta Uno Madre mía La que liado Que tiro Que tiro Que tiro Hombre Podemos hacer esto A ver si hay suerte Vale Nada Pues nada Me voy a tener que hacer Me voy a tener que hacer Cofres Bueno Tengo uno No sé cómo hacerlo Es que tengo ya un montón De cosas Y No tengo casa Aquí vamos a meter Esto Esto aquí Y esto Aquí Ahora vamos a salir Y vamos a ver Es de día ¿No? Sí Pues vamos a seguir Haciendo la casa Me voy a hacer Bueno Tengo madera suficiente Así que Ha crecido algo No dejo plantado nada Claro Que listo Ya está esto plantado Eh Que más Que más Que más Voy a dejar hecho Lo que viene siendo La base de la casa Voy a dejar hecho también En cofres Y los voy a dejar Aquí ya puestos Vale Seguramente en un futuro No muy lejano Vaya Al No Al pantano Para conseguir algo De bolas de slime Aunque tengo que tener Cuidado Porque me pueden quitar Vida bastante Fácilmente Sobre todo cuando son Pequeños Que son unas Que salen 800 Bueno 800 no Pero 8 o 9 Si que pueden salir Vale Antes de dejar hecha la base Voy a continuar Lo que viene siendo El marco Porque no me va a dar Y al menos tengo el marco Voy a poner ¿Qué es esto de aquí? Tengo debajo de la casa Una mina Guay Hombre Es pequeña Vale No va a haber mobs Pero El tener debajo de la casa Una mina También puede estar bien Porque así O sea Así me olvido de estar allí Y no vuelvo a pisar en la vida Y luego sigo aquí La tengo debajo Y esto es bastante más rápido Y esto es un asco Madre mía Bueno De momento vamos a seguir Con el marco A ver si Lo acabamos El episodio De más Está Terminándose Bueno Terminándose Quedan como 10 minutos Pero Ya os digo Pondré seguramente Un Una etiqueta en el vídeo Para que no os muráis del asco Y os saltéis este vídeo O sea Pondré Que lo podéis saltar Y es más Que Yo aconsejo que os saltéis Estos primeros vídeos Porque a mi tampoco me gustan nada Yo siempre que empiezo a ver Unas series de estas De las que empiezan En Minecraft Siempre que os suelo saltar Los dos o tres primeros vídeos Y luego ya Bueno Episodios Y luego ya Me pongo a ver la serie Porque es que me parecen también Un Un horror O sea Te mueres del asco viéndolos Y También grabando Porque Ahora no tenemos nada Y es un poco Aburrido Vale De momento Voy a dejar esta parte de aquí Que es donde voy a poner Bueno ya sabéis Si habéis visto mi mundo extremo Sabéis como es la casa O sea que es Que se Exactamente igual que esta Siempre las hago igual Eh Ha crecido bien Ah vale También el El huerto es otra cosa Que tengo que hacer Voy a coger de aquí Esto Para Hacerme Mesas de grafteo Y Vale Y cofres Así que voy a coger Esto por aquí No lo voy a acabar de talar Vale Ya os lo digo Vale Pues Hombre Hay pollos Podemos tener Un gallinero Guay Yo creo que podemos empezar Bastante bien Así que esto Lo voy a poner O sea Es que va a ser Exactamente igual Vale O sea Siempre hago las Mismas casas Debería cambiar Un poco Pero es que Tengo la manía Siempre hago la misma Me parece O sea Es fea Para que os voy a engañar No es bonita Pero Es eficiente Porque hay espacio Para todo lo que quieras Vale Vamos a poner esto aquí Yo creo Vale Lo voy a hacer de otra forma Nunca lo he hecho así Pero Creo que va a ser Bastante mejor Y para tenerlo Todo más ordenado De momento voy a poner Estos aquí Ahí no voy a poner ninguno Y aquí Luego ya más adelante Pues ir haciendo Cofres trampas También los pondré así Y aquí pondré un Un marco Con el Objeto En el cofre Para saber lo que hay dentro De momento aquí Pues vamos a meter Yo que sé La piedra Y aquí de momento Voy a meter toda la comida Aunque ya en un futuro Lo separaré todo Vale Me puedo quedar con eso De la mano Las zanahorias me las llevo Y en el tiempo que queda Pues me voy a ir a Talar Voy a ir lejos a talar Mientras eso se quema Que debería cambiarlo de sitio Bueno Vale Estos no lo han repuesto Ah bueno Si han repuesto por ahí eso Guay Seguramente No mucho tiempo Pues acabarán Reponiéndolo todo Aquí hay Librerías Que me las voy a llevar ya Me las voy a llevar Ya Por cierto Este aquí Papel Buah Una esmeralda Paso Ah También tengo que dejar Vale Vale Tengo que hacer Tengo que hacer un montón de cosas Tengo que dejar plantadas también Las cañas de azúcar Acabo de perder la casa Porque Soy así de listo Está para allá No Si Vale Ha crecido un árbol Así que vamos a talarlo Debería dejar Plantadas ya las cañas de azúcar El huerto Creo que me lo voy a hacer Al lado de casa Seguramente en un futuro También sea Automático No Semi-automático Pero lo voy a hacer todo así Al lado de la casa Que esté justo también Con el agua Así nos evitamos Bastantes problemas Y en el tiempo que queda Que No O sea Cuatro minutos Voy a irme a talar Vale Aquí mismamente Talamos estos árboles Volvemos Y ya en el siguiente episodio Pues me pondré a hacer ya Más cosas Empezaremos ya Con la casa Con el huerto Con un montón de cosas Y Mejor Porque este episodio Ya os digo O sea Bueno Pondré una etiqueta Si estáis viendo esta Parte Pues lo siento Porque sé que ha sido Muy aburrido Pero Pondré una etiqueta Al principio del vídeo Diciéndose eso Que os podéis saltar Pues es que os aconsejo Que saltéis este vídeo Porque es aburridísimo Y se está haciendo de noche Y yo Ay No, 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 no Madre mía A ver Vamos a comer Y Es que no sé qué hacer Pues nada Me voy a meter A la cueva Porque la casa Todavía no puedo ir Porque no hay Ni luz Ni nada Así que nos metemos A la cueva Esto lo voy a dejar Por aquí ya Plastado Debería Separarlo un poco más Porque si no se va a juntar Vale Vamos a meterlo en la cueva Vamos a ver Lo que queda Para que se queme eso Esperamos otra noche Aquí en la cueva Y ya en el siguiente día Pues salimos Voy a ver Esto a ver cuánto queda Vale Se ha hecho el hierro Uy El loro El hierro está aquí Puede ser Y esto Así O sea Es que va a ser Exactamente la misma casa Ya os digo Que si Visteis mi mundo extremo Va a ser exactamente igual Esto también lo voy a Juntar en bloques Voy a juntarlo en bloques Vale Porque así también Ahorra espacio Vale Por aquí nada Pues nada Voy dejando el episodio Por aquí Lo siento por estos dos primeros episodios Porque si no puedo hacer Nada más Es lo de siempre Conseguir materiales Y Conseguir materiales Para poder hacer algo En los siguientes episodios Y Poco más Así que Nada Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós